Zaza Gabor ha muerto a los 99 años. Las primeras informaciones indican que la actriz de origen húngaro falleció el domingo después de sufrir un ataque cardíaco en su mansión de Bel Air, Los Ángeles. Gabor, de origen húngaro, llegó a Estados Unidos con 24 años y debutó en el cine con películas como Moulin Rouge de John Huston. Además, por sus películas y apariciones en televisión, Gabor también era conocida por su vida amorosa. Tuvo nueve matrimonios.